Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos viendo que Antonio va a participar en otra serie Antonio, quedaré todo fuerte Voy a representar el canal Va a ir a representar el canal, así que va a participar, bueno, vamos a participar en Señorita Jensi Allí va a estar la serie, solo les vamos a dejar como un detrás de cámara, pero la serie va a estar allí Así que vayan allí y la ven Los amigos suscriptores tienen que decir el premio al mejor autor Un premio a Hollywood Aquí ando cargando las cosas de la sofía Ay si vos, ahí estaban en la silla Tipo así cuando dice producción, maquillaje Va ahorita te vas a poner lentes y gorra va Vamos a ver el detrás de cámara Ahí van a vestir de árabe Pero va uno primero y después el otro El árabe El árabe Como es techo o tencho ¿Cómo le... Techo Techo Es techo del techo Ahí está el árabe Ahí está Todos van a querer pelear por el árabe Pero es el árabe sin pistos Como bien dice el tío Naís Son siete para cada hombre Y yo otra vez las dos se va a llevar Ay no Mucha miren Techo toda la serie Con las dos se te ha dado Y vos cambiamos de papel Aportunados somos los otros tipos Por quedarnos Ajá Y qué fortuna Voy a llevar vos ¿Cómo tienes que decir como árabe? Hablajámela Jajajaja 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 Vaya miren Aquí ya sabes Porque es que Antonio Es terminator Jajajaja 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 El guía turística Va a ser el guía turística del árabe pobre Jajajaja Jajajaja No tiene pistas nada ¿Cómo te va a pagar el viajecito? Pues si yo ya le iba a llamar todos los años que vengo para llevarte Jajajaja 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 Tienen que estar aquí sentaditos Siempre pulgándose la cabeza puede ser Jajajaja O yo le voy a sacar las calas ahí Va Jajajaja Mirá a ver a dónde va a salir ¿De qué? No Allá va Hasta allá arriba Si hasta allá arriba Pero antes nos vamos a concentrar nosotros ¿Cómo vas Antonio? No ahorita ya me estoy preparando Estamos aquí coordinando aquí con el colega Jajajajaja ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Le va a enseñar ahí las... Todo el guía turístico Jajajajaja Le voy a llevar todos los lugares Va a quedar encantado Va a tener ganas de venir Jajajaja Oh esas son sus gallinas Jajajaja Los baños los vamos a tener aquí Si es que no los dejamos aquí Que se quede con nosotros ya Jajajaja Mira Antonio Con todo el flow ¿Haya sin salir antes yo? Cuando no salía Ay con mascarilla Mascarilla, lentes y gorra ¿Hasta los sincades? Tenía una meta Llegar a los sincades ¿Iba a salir ahí? Yo dije nunca Vamos a los sincades Uy ya man Cuatro meses para hoy Jajajaja Jajaja Hasta el pelo verde se pintó Jajajaja Me zampaban en la piscina En los ríos Y yo con mascarilla Y gorra así No me tenía Y ahí decían Me quito el señor con la cara Que no crees que no muestra la cara Se están escondiendo De las policías Y nadie Porque ya habíamos hecho el trato Jajajaja Pero bueno Ya reveló de ahí Pues si Ahí para arreglarse Para que más carla Jajajaja Jajajaja Vamos a actuar Antonio Aquí ya cambiamos ¿Cómo es? De escenario Sí, de escenario Escenografía 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 ¿Cómo dice la canción? ¿Ah? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? El del árabe Árabe Yo me estoy buscando Hoy Hola Hola Oh wow ¿Cómo fue lo del cambio El árabe dice ¿Cómo ha visto un árabe En un postrero? Sí Yo lo grabé con una gallina Los camellos Los gallinos Es más ácido Haga de cuenta Que las gallinas son los camellos Para venir desde ahí Lo tope Para Antonio Y ahorita va Antonio Así que se lo vamos a ver ahorita Antonio Usted le va a decir Vaya mira mi amigo Hoy voy a hacer tu vida turístico Te voy a llevar ahí Donde tu amigo Don Richard Te voy a decir Decirte que acá en El Salvador No hay camellos Hay muchas vacas Va a interesar Y te voy a cobrar este Te voy a cobrar no sé ahí ¿Cuánto dólares? ¿Cuánto dólares? Don Richard Don Richard Don Richard Ahí tienen que interesar Entonces te voy a llevar rumbo hacia allá Decirte que aquí hay mujeres hermosas Como no tenés idea ¿Latinas? ¿Cuál es tu nombre de jeque? Vos vas a sacar también Vas a sacar que Las mujeres aquí muy peladas Algo así Allá Todas Porque van bien tapadas Para ir aquí Las latinas Casi se ven pelos ¿Cómo fue la idea? Ah no Que Antonio le viene diciendo que el árabe puede invertir aquí Miren el campo que bonito Con ganado Es ahí Ahorita vamos a ver Mira allá abajo Bueno pero ahorita voy a ir a enseñarles al valor ¿No? Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Aquí no hay camellos Aquí no hay camellos Aquí no hay camellos Aquí hay camellos Aquí hay camellos Aquí hay camellos Ricas son un caldo Ya vas a ver Así que ahorita vamos a ir Vamos a estar Te quedo poniendo un rito La viste mi señor Escapadas Aquí como sea Ya vas a ver Pero ya vas a ver Pasa Ahorita vamos a pasar aquí Esta es una talanquera No sé como la llaman en tu país Pero aquí la llaman talanquera Sí Está bonita Talanquera Talanquera Ajá Mira esto Pero eso no te lo muestro Tiramos Comida No, no es comida No es comida No es comida Ya vamos a ir a comer Aquí así Allá petróleo Me hacer petróleo Están bien Te voy a dar ahorita A la hija A ella Te voy a llevar Ah a ella Vos le vas a decir Yo llevármela Le vas a decir a usted que te la querés llevar también Y el que va a decir No yo a mis hijas te voy a dar Y ella no grite ¿Qué es mi esposa va? Yo llevármela No, no, no A mi hija A mi hija A mis hijas le voy a dar bien Mi hija Hermosa Mamosa Hermosa 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 Oh, ya A mi hija Mi hija Mi hija Vengan Jami Hola Hola A mi hija A mi hija A mi hija A mi hija Están en la puerta O la hija Que duro ¿Que le gusta? Este fuerte le gano, si, si, no es que se escucho fuerte Y yo tengo un saludo, pero que No es mejor, el de la mano, el que sea No, los dos, no, despacio, despacio Pero ya estaba ahí La verdad es que salgamos de saludarnos así Otra vez respítanos Hola Uy, qué forma rara de saludarlos los árabes, papá Y ese hombre quiere para nosotros Hay dinero Yo darle 10 camellos por las dos Aprovechen 10 camellos ¿Qué va a hacer con camellos usted aquí, papá, hijo, los gallinas? Tienen los pances de petón Hay billetes El petróleo, llévame a la negra Hola, ella, las dos A la negra ¿Y a ella no? También Han y Han Fu ¿Pero ya están allá con él? ¿Traductor? Sí, decirle, pues, también Nosotros te dirán sencillos Sí, sí, sí Yo, llevármelo Sí Allá, cuchi, cuchi Sí Sí ¿Te las llevo? Sí ¿Te van a casar? ¿Cómo? ¿Casarlos? Mira, anillo Sí Sí, yo, querérmelo Yo, querérmelo ¿De la tos? ¿Te vas a casar? Sí, yo, el anillo ¿Te vas a casar con la tos? ¿Casarlos? Sí, el anillo, casarlos Sí Sí Eso Oh Las tinas, tomar bien Oh Sí Déjame esto solo ¿Qué me vas a decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¡Mai! Le sacaste el dinero a la... Ay, no hay, cállate, boy No sueltas nada, ese Maitro vos No hayo qué hacer Eso ya te voy a llamar a Mighty ¡Ah, güey! Y yo ya te doy a Michelle a dos Imagínate Ah, mira... Es que no fue gran calor Andá este volado, ¿ok? No sueltas nada, ¿cómo hacemos? Consejita, Maitro Anda, pues tíatelo también sueltas No le...